A su vez, el precandidato a la alcaldía, Luis Fernando Campochiri, dijo que se tomó unos días de descanso durante la feria de Tuluá y aprovechó el partido de la Selección Colombia para compartir con amigos y enviar un mensaje a la ciudadanía tulueña. Bueno, ahora pues, en el ambiente de feria, de fiesta en nuestra ciudad, la Copa América, el equipo de trabajo y decidimos de pronto tomarnos unos dos días o tres de descanso para ver la Copa América, para compartir en la familia que somos y para disfrutar un rato del triunfo de la Selección Colombia, que fue algo muy gratificante y la selección es algo que en realidad une las familias. ¿Qué va a hacer en esta feria, Chico? A mí me gusta mucho el Coliseo, me gusta ir al Coliseo, me gusta ir a compartir con los amigos, a ver los amigos que muy pocas ocasiones vemos, incluso algunos que vemos solo en ferias y a disfrutar del ambiente de la feria. Esperemos que esta sea una buena feria. ¿Qué le quieres dejar a todos los tulueños para disfrutar precisamente esta feria de Tuluá? Que disfrutemos en familia, que lo hagamos con mucha felicidad, con mucha dedicación, pero también con mucha responsabilidad. Que nos dedicamos a nuestra feria a disfrutarla, a compartirla, pero a hacerlo con mucho respeto y con mucha responsabilidad. A eso debemos dedicarnos en nuestra feria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!